Me gustaría leerlo, me gustaría leer el texto, en sí el montaje me parece un poco pesado, pero me gustaría tener el texto de mano para poder dar una crítica sobre el texto. Tiene un texto impresionante, está padre, creo que hubo algo en el espacio que no sé si fue adrede, hubo un ruidito que yo creo nos perjudicó un poquito en la audición del texto, pero en sí la historia es buena, concisa y bueno, vamos a ver qué sigue. La verdad al principio como que no me atrapó, había partes como las grabaciones que no entendía y no sé, pero como fue avanzando ya me gustó más el texto.